El chakra es un camión de remolque Pegado como un moco mientras tenemos skill run Por todo lo que toco y ella quiere un squeak Avanzando de a poco con tan poco feliz Ella quiere polvo pa' la cara, yo pa' la nariz Ice cream baby, ice cream baby Andamos frescos los sueltos sin decir Ice cream baby, ice cream baby No tengo nada y tengo todo pa' decir Yeah, como helado fresco, sé que me lo merezco Sé que siempre fui terco, pero cambiar no puedo Lo que quiero no tengo, lo que tengo no quiero Andar contento se me hizo pasajero Porque quiero moque, moque, ropa que te choque Le retengo el toque, todo lo que solo foque Si aquí no hay por qué, lo que suelto al golpe Siempre lo hice al toque, y te lo corrompe Y un feca, a todo eso falso le sacamos la cadeta Quieren contar con gente que no nos respeta No saben que es que abarca mucho, poco aprieta Pesa como metal, metal, beca A todo eso falso le sacamos la cadeta Quieren contar con gente que no nos respeta No saben que es que abarca mucho, poco aprieta Pesa como metal, metal Pegado como moque, mientras tenemos skin Rampo, to' lo que toco y ella quiere un split Avanzando de a poco con tan poco feliz Ella quiere polvo pa' la cara, yo pa' la nariz Ice cream baby, ice cream baby Andamos fresco, lo suelto sin decir, nigga Ice cream baby, ice cream baby No tengo nada, tengo toque de decir, nigga No tengo nada, tengo nada, yo pa' la nariz